Hola, buenas noches ya a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta última presentación del programa Jornadas Prácticas Urbanas, perdón, que organizamos en colaboración con territorios subversivos a quienes agradecemos muchísimo el haber creado este programa tan atractivo y diferente para hablar de la ciudad y de patrimonio. Y bueno, comentarles rápidamente que este programa también forma parte de Acerca, un programa de formación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y pues simplemente esperamos que lo disfruten muchísimo, gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana y bueno, los dejo con Norma para que nos presente la última charla. Buenas noches, soy Norma Silva, cofundadora de Territorios Subversivos y les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen desde el YouTube del Centro Cultural de España en México. Les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas a través del chat en vivo, mismas que haremos llegar a la sala de Zoom. De esta forma, y en colaboración con el Centro Cultural de España en México, programa Acerca y Territorios Subversivos, presentamos el ciclo de diálogos y talleres, prácticas urbanas, miradas desde la sostenibilidad, habitabilidad y saberes espaciales. El día de hoy continuamos y cerramos con esta actividad, con este diálogo performático y ya veremos qué más, El Caminante y el Ágora, en el que contamos con la participación del artista Abel Ascona y también la artista y maestra María Eugenia Cheleto. Abel Ascona nació el primero de abril de 1988, que fue un embarazo no deseado, en la Clínica Montesa de Madrid, institución regentada por una congregación religiosa dirigida a personas en situación de riesgo, de exclusión social e indigencia. De padre desconocido, su madre, una joven que, en ejercicio de la prostitución, llamada Victoria Luján Gutiérrez, le abandonó a los pocos días de nacer. Referente del arte contemporáneo europeo, fue elegido como el mejor artista internacional de performance, según la prensa inglesa, en el año 2014, y con más de 200 exposiciones, es considerado uno de los artistas más prolíficos y se le ha otorgado el sobrenombre de él Anfante Rebre, del arte contemporáneo español. La Wikipedia. El básico, querido, ya sabes. La performance, la fotografía, la instalación y el arte procesual de Ascona siempre deriva en escritura mediante textos memorialísticos, biográficos, ensayos, poesía, y ya veremos que no. La maestra María Eugenia Chelet estudió la licenciatura en Ciencias Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana. En Londres, ingresó al City Literary Institute y tomó cursos de fotografía. Cursó la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha realizado diversas exposiciones, como Galería Trabar en Viena, así como también en Austria y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la UNAM, Centro Cultural de Pachuca, en Hidalgo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Casa Leontrovski, Galería de la Rectoría, entre muchos otros grandes espacios. Su obra plástica aborda el autorretrato como una forma de autoconocimiento. Se especializa en arquetipos, prototipos y estereotipos femeninos que aplica tanto en sus investigaciones en el cómic y la fotonovela como en el desarrollo de su trayectoria artística que incluye fotografía, performance, arte objeto, instalación, videoarte, video performance, collage y electrografía. Así que sin más que agregar, bueno, pues agradecemos su participación y la palabra es suya tanto a Abel como maestra María Eugenia Echeletti. Gracias, Norma. Bueno, yo quiero agradecer al Centro Cultural de España en México, al señor Rodrigo García y a la señora Mariana Castro, que hicieron estas, que auspiciaron o hicieron estas jornadas de diálogo y prácticas urbanas, y también a María Moyers y Norma Silva por estos territorios subversivos en los que andamos caminando, nuestro invitado Abel Ascona y yo esta noche. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre El Caminante y el Ágora, el último libro de Abel que se propone, o no sé si se proponga, pero se habla de él como un libro performático que quisiera yo saber en qué consiste que es un libro performático. Me interesa saber también si es un libro que constituye una nueva modalidad de hacer un libro, o sea, que es un libro prototipo, porque a mí me interesa inclusive personalmente hacer un libro en esta dirección. Sé que tiene fotografía, sé que tiene conversaciones, sé que este caminar, o sea, a mí me interesa lo del caminante y por qué no le puso vagabundear, por ejemplo. Me interesa generar una distinción entre lo que es el caminar, que es una forma inclusive bíblica de andar, y por qué no vagabundear tratándose de un performer tan de golpe. Tan vagabundo, dilo, dilo, tan vagabundo, dilo, dilo. ¿En qué? Tan vagabundo, ¿no? No me estás aquí intentando. Tan vagabundo, sí. Entonces, pues aquí las páginas del libro van sobre eso, sobre el hecho de vagabundear o caminar o por qué elijo cada una de las palabras. De hecho, se habla sobre esa elección de la palabra caminante o vagabundo u otras palabras que se pueden, ¿no? También errante, una persona que erra. Las primeras páginas del libro hablan mucho de la etimología y hablan mucho de ese concepto del caminar, ¿no? Bueno, para mí un placer. Igual me voy a dirigir a Tichelet porque el otro día leí un artículo feminista muy interesante que decía que a los grandes genios y a la gente consagrada y artistas consagrados y legitimados, a los hombres se les llamaba por el apellido que era como algo legitimado y a las mujeres para denostarlas o para hacerlas como más comunes o desde el patriarcado se las llamaba por el nombre de Pila aunque ya están legitimadas. Así que me voy a dirigir a ti hoy como Tichelet. Tichelet, por favor. Tichelet, me parece perfecto. El Caminante o el Ágora es un libro, como has dicho tú, un libro performativo. Es un libro performativo por el hecho de que se ha escrito realizando una performance. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diseño un acto performativo que supone ir a una ciudad durante una semana concreta y esa semana concreta se van realizando una serie de actos performativos que tienen que ver con acciones corporales reales y otras el propio hecho del caminar del pensar. Es decir, la semana está construida para que todo lo que suceda en esa semana sea preconcebido para una idea concreta política y crítica y social. Entonces, se diseña una semana y esa semana tiene dos partes. La primera parte que es la del Caminante en realidad son como si fueran dos partes de libros son dos libros que van separados o que vengan en el mismo libro y el Caminante es el libro que yo escribo previamente en el viaje hacia ese lugar que esa ciudad que elegimos es Barcelona. Entonces, el Caminante es una especie de ensayo de unas 50-60 hojas este es el libro El Caminante y el Ágora de hecho, esta ilustración la hace Paula Bonet que es una de las personas que está dentro del libro ahora contaré cómo y en este libro lo que hago yo es escribir El Caminante y El Caminante es una historia personal hablo del caminar como acto político hablo de Turó hablo de la desobediencia hablo de los teóricos que hablan del caminar y del acto del caminar como acción y también, bueno cito evidentemente a performance que trabajan un poco como esa cotidianeidad dentro de la performance desde el fluxus hasta evidentemente Esther Ferrer y su caminar político y otras acciones que tienen que ver un poco que no son mi línea de trabajo porque yo tengo que ver mucho más o suelo ir mucho más a lo político más directo o a lo biográfico no quizá tanto a lo fluxus o a lo equívoco o al absurdo pero sí que es verdad que me parecía interesante como al final yo por mi propia experiencia vital me había tocado habitar una vida política hablar desde ese habitar y poder contar un poco como yo como caminante el caminante soy yo o es la persona que decide caminar no caminar solo el acto de caminar sino caminar en la vida caminar desde un posicionamiento crítico social y político como digo y en mi caso como caminante pues hago una reflexión de cómo llego a la ciudad y de cómo tengo toda mi carga personal yo siempre me he definido como un objeto político yo siempre he defendido que yo no debería haber nacido yo nací de una mujer antes Norma ha hecho un pequeño resumen pero bueno mi contexto de nacimiento es una situación común en los 80 en España se dio algo que fue la epidemia de la heroína en los 80 y nacimos muchos hijos de la heroína entonces en mi caso yo nací de la heroína yo soy hijo de una prostituta y una mujer heroínómana y esta mujer heroínómana un regalo que intentó hacerme que yo digo que es el mayor acto de amor que ha hecho alguien por mí en mi vida es intentar abortarme y ya tuvo tres intentos de aborto y en esos tres intentos de aborto intentó que yo no naciera en las condiciones en las que luego nací al nacer y al estar en el contexto de una ciudad muy católica y muy conservadora como es Pamplona le obligan a darme a luz a mí me da a luz y nazco obligado entonces en ese nacer obligado yo ya digo que yo nazco como objeto político entonces yo me convierto en caminante obligado por un contexto sociopolítico católico apostólico romano porque no que obliga a mi madre a darme a luz entonces yo en ese caminar ya nazco o sea yo no decido ser performer ni yo decido ser artista y no decido ser caminante de alguna forma es como que ya me siento obligado a ello entonces de alguna forma empiezo a hacer acciones en calle y empiezo a hacer todo esto sin ningún conocimiento ni ninguna formación cuando yo empiezo a hacer las primeras acciones a los 15 y 16 años y es verdad que tengo esa necesidad de denunciar de criticar de defender mi derecho a no haber nacido yo defiendo el aborto como una de las mayores medidas de protección a la infancia que existen y pienso que nacer por nacer es una herencia católica que en España hemos heredado del franquismo y de que todavía seguimos en un tardo franquismo y todavía en el gobierno tenemos ese ultracatolicismo y todavía tenemos esa idea de nacer por nacer todavía hoy en España que se supone que es un país europeo y se supone que es un país de progreso en muchas comunidades autónomas no puedes abortar porque se sigue objetando y hay mujeres violadas que no encuentran un médico que les aborte porque todavía hay médicos que objetan por su formación o por su pasado católico entonces en mi caso ya en ese caminar lo que hago es una reflexión de toda mi vida personal un poco de este resumen que os he hecho en este libro pero yendo un poquito a lo que tiene que ver más con las decisiones personales ese derecho a nacer ese derecho a no nacer ese seguir hacia adelante y ese caminar que hago hasta ya posicionarme como la persona que soy ahora yo siempre digo que soy más un enfermo mental y un hijo de puta que un artista porque creo que la parte de enfermedad mental me ha acompañado más y me acompaña más en el día a día yo cuando me levanto por la mañana noto mis taras de enfermo mental no noto mis taras de artista las taras de artista pueden ir luego de la mano o pueden estar en paralelo o por ejemplo yo siempre digo que soy más hijo de putero que hijo de puta porque creo que hijo de puta es una palabra que se usa para criminalizar a ella cuando si hay que culpar a alguien es a él yo tengo un padre que era putero pagó por mi madre y yo nací de esa relación sexual entonces yo creo que si soy algo a nivel de insultos seré hijo de putero no hijo de puta como hijo de puta que sí que soy pero un hijo de puta desde el cariño hacia mi madre vivo en esa conciencia entonces desde ahí surge el caminante desde el caminante lo que hacemos voy a ir un poco rápido con el libro y un poquito con las obras que tienen que ver con el caminar porque justamente hoy teniendo aquí a la chelet me parece que es interesante la conversación entonces voy a ir un poco rápido con el libro que al final es una excusa para querernos aquí todas entonces el libro el caminante la primera parte que sería el caminante llega a la parte del agora y el ensayo se convierte en un libro que se vuelve performativo porque lo que hacemos es hacer un mapa artístico geográfico gastronómico y también intelectual creo de la ciudad de Barcelona y lo que hacemos es concertar citas con diferentes pensadores artistas intelectuales arquitectos feministas gente con intereses en común antropólogos y lo que hacemos es quedar en sitios concretos de Barcelona de una forma muy comisariada es decir quedábamos con una persona en cierto sitio por algo concreto a lo largo del libro se ve quedamos con un antropólogo que este antropólogo me estuvo hablando tres horas sobre la polla de Cristo es un antropólogo muy conocido que es Manuel Delgado tiene muchísimos libros publicados habla mucho del espacio público él trabaja en dos universidades de Barcelona y él está muy interesado en el tema de la teología pero le da una vuelta y me estuvo hablando del prepucio de Cristo y de la polla de Cristo porque es en el mundo no sé si sabéis hay ¿cómo se llama María Eugenia esto de las iglesias sagradas? los trocitos y los huesos que no me sale el nombre reliquias reliquias pues la polla de Cristo tiene ocho reliquias en todo el mundo que entonces ¿es en serio? en serio en serio entonces una en París en Latinoamérica y una no sé si es en Guatemala Manuel Delgado hacía en broma que que menuda polla tenía que tener Cristo ¿no? para dar para ocho reliquias porque una era un trozo bastante grande entonces pero bueno esto ya un comentario del libro bastante el libro luego es divertido porque hay alguno de las personas participantes en el ágora que tienen pues unas ideas bastante divertidas como esto de la polla de Cristo ¿no? el ágora significa que el caminante llega al ágora y el ágora todos sabemos lo que es un ágora ¿no? que era un espacio de sabiduría colectiva donde todo el mundo hablaba y donde todo el mundo tenía la posibilidad de compartir creo que el performance es eso creo que en el performance el protagonista no es solo el artista evidentemente el artista está presente pero muy al contrario de la idea por ejemplo de Marina Abramovic de el artista está presente yo creo en lo contrario creo que el artista no debe estar presente y creo que lo que debe estar presente al final es el concepto o el colectivo es decir el artista también debe desaparecer ¿no? entonces de alguna forma creo que es más importante el concepto que el artista ojalá yo cuando me mueras y es dentro de poco se quede el concepto y el artista desaparezca no es importante que el artista con 70 años esté en medio del museo por sus huevos y seguir ahí por su ego ¿no? no el artista que desaparezca y que siga la historia que siga el concepto y que siga la idea o por lo menos yo así lo veo entonces el ágora es eso el ágora es esos momentos donde voy quedando con todos estos pensadores y se crean diálogos de todo tipo diálogos de política diálogos de franco diálogos de feminismo diálogos de arte diálogos de arte conceptual y se va haciendo todo muy bien estudiado y a la vez se mezcla con buena gastronomía de Barcelona se come aquí se cena allí se tal todo estaba yo tenía una agenda yo iba de sitio a sitio y todo bien montado ¿no? evidentemente en el libro también están sus noches las noches son bastante más divertidas porque las noches se habla de lo que pasa por la ciudad de Barcelona y se habla de cocaína se habla de sexo se habla de orgías o se habla de lo que surgiera pero creo que el concepto total de la semana es muy interesante porque se va viendo cómo se va quedando por todos esos puntos se va a una playa donde por ejemplo llegaron un montón de inmigrantes de la crisis de los refugiados y hablo con bastantes de refugiados que habían llegado hace poco a la ciudad de Barcelona a premio de mar un público de al lado y un montón de encuentros que realmente hacen que el libro funcione solo yo me dejaba llevar el ágora era como una especie de conocimiento colectivo y la verdad que toda esa parte performativa y de cuerpo y de ir repitiendo patrones tal y de agotamiento de ir caminando por toda la ciudad de Barcelona hice que el libro fuera muy real es verdad que tuve una persona al lado que me pudo ayudar mucho para ir tomando apuntes de casi todo porque yo ya creo que estáis viendo lo rápido que hablo imagínate por Barcelona pues hablando con todos con tantos dialogantes que se llamaban así en el libro más de 20 personas pues llegó un momento que teníamos que pues ir tomando apuntes de todo luego ya cuando llegué a casa tuve la oportunidad de ver todo este material Norma además que anda por aquí Silva también me ayudó y otras personas me ayudaron a recopilar todo eso y a convertir eso en algo decente y se convirtió en esta especie de libro performativo que al final lo que habla es del propio caminar o del propio acto vital en algunos artistas por supervivencia por resiliencia o por lo que nos ha tocado vivir en mi caso personal como propio acto performativo ya como posicionamiento al final somos artistas porque no nos ha quedado otra voy a contar alguna obra que no nos ha quedado otra es decir yo ya nací como objeto político me refiero a que al hacer ¿me escuchas? la chelet se ha quedado así un poco te has quedado con una cara que te tenía una foto así como muy cerca ¿a mí me escucháis bien? uy es que estás duplicada yo te veo en dos ¿me escuchas bien? mi conexión dice que es inestable no sé si la tuya dice lo mismo yo inestable soy yo mi conexión creo que va bien pues yo tampoco soy tan estable a ver pero ¿cómo que no nos ha quedado de otra? creo que hay muchas formas de llegar a ser artista por eso yo digo que me quedo más con hijo de puta o con enfermo mental que con artista pero que es verdad que hay otros que hemos llegado de pura supervivencia ¿no? al acto de crear ajá a ver esto se está congelando a ver muévete sí sí no yo creo que yo creo que llegar a ser artista a mí me sucedió como lo contrario yo creo que llegar a ser artista es un camino que tú buscas y que llegas a alcanzar o sea no no es fácil porque hay muchas además yo no veo yo no veo la vida como un caminar sino como una travesía entonces no sé por qué razón yo lo veo marítimo lo veo más como yendo en la mar y como una travesía más que el acto de bípedo de caminar ¿no? sí entonces este en mi caso llegar al arte fue totalmente un esfuerzo que yo hice por entender que yo era artista probablemente así nací pero yo lo supe hasta allá pasados muchos años y muchos laberintos por los que tuve que pasar que detesté y que si volvieran a hacer no me gustaría pasar me gustaría ir directamente pero no había quien me orientara no había yo también fui criada con monjas o sea mira aquí te te traigo unas hermanas es de Fabián ¿eh? eso es de Fabián o se parece a Fabián Chaires no, no, no es de Fabián Chaires a por eso sus camisetas pero digamos esta figura de la monja pues fue en mi vida constante y yo sé que ellas se encargan de pulverizar la la creatividad ¿no? porque son buenas embajadoras del demonio pues del no crear me hizo la portada me hizo la portada del último libro Fabián Chaires y también era así portada así un poco luego la enseño que es un culo y es un poco así para las dos de la mañana está bien que aquí son las dos de la mañana ¿para la portada de qué libro? para un poemario mira lo busco correcto ajá este es un artista mexicano que estuvo en conflictos con una pintura sobre esa pata este libro cantaron al hombre este me hizo la portada Fabián Chaires ajá está ahí como antes hemos hablado de coitos pues esto es como una especie de coito taurino coitaurino se podría decir claro hay un toro allá muy polémico bueno muy metafórico yo creo que el toro representa una masculinidad representa un patriarcado representa claro yo quería hablar un poquito para ahora ponernos a hablar tú y yo de algún proyectito que tengo justo ahora ahora estoy en un momento vital en el que estoy haciendo proyectos que tienen que ver mucho con el hecho de caminar pero caminar desde un desde un acto biográfico y personal entonces lo que hago yo creo que mi obra es una continuo caminar hacia atrás mi obra es una continua regresión porque lo que yo hago trabajo esta historia que he contado antes un poco de forma rápida pero trabajo he conseguido una estabilidad inestable vamos a decir pero bueno una estabilidad al fin y al cabo que lo que hago es regresar a mi pasado de forma continua y colocar partes de mi pasado de la forma que yo puedo yo antes has comentado por ahí de colegios católicos pues yo también fui a un colegio católico a mí me adopta una familia católica a los siete años y esta formación católica me hace prohibir toda mi historia pasada los maltratos el abuso infantil toda la historia que yo he pasado de los cero a los siete entonces lo que hago es con el arte volver a esa negación a ese proceso de duelo que no me dejaron vivir en mis siete a los diecisiete años y en ese continuo volver hago proyectos como este que os quiero enseñar que es un poco el que tengo ahora abierto que me tiene abierto en canal como veis soy una persona muy ordenada y envolver al padre que es el último proyecto que estoy haciendo que es una vuelta atrás y es un caminar biográfico es un proyecto que es muy interesante para entender cómo usó el caminar como acto biográfico esto es de los últimos el 11 de noviembre hago una acción con esta persona y vamos a estar en el centro de una galería de arte en Logroño que se llama la sala Moss Salvador y vamos a estar tanto él como yo en el centro de la galería los dos subidos en dos peanas blancas de la mano la gente va a poder entrar al espacio y va a poder ver todo este acto performativo que duró varios días esto es un documento de desaparecido que tristemente creo que en México los conocéis muy bien estos papeles de desaparecido porque en México hay muchos artistas que trabajáis el tema de desaparecidos porque es algo que allí está bastante en el día a día esto es un documento de desaparecido en el momento de mi infancia que yo tuve una retira de custodia un hombre que era el que figuraba como mi padre biológico él me secuestró y al secuestrarme no me devolvió al lugar donde me tenía que devolver consumía heroína con la nueva pareja que también ella además de prostituta me incluía a mí en las relaciones sexuales de prostitución con solo tres años de edad y entonces en este secuestro lo que hicieron es secuestrarme durante siete meses y desaparecer la policía nacional me buscó me encontró y en este secuestro lo que fui es un poco desaparecer de esta familia adoptiva de esta custodia y después con los años yo tuve que trabajar toda esta historia personal que fue muy dolorosa hubo maltrato hubo abuso en esa historia y lo que he hecho es un proyecto artístico con ello entonces he localizado a este hombre él ha accedido y después de localizar a este hombre lo que hemos hecho él y yo es repetir durante tres días el recorrido completo ese caminar del secuestro que él me hizo desde Pamplona hasta un pueblo de Badajoz que son muchos kilómetros porque es desde el norte de España hasta el sur de España y en ese recorrido hemos estado durante tres días en un coche ha sido un viaje totalmente doloroso donde hemos documentado todo en vídeo y donde él cuenta cosas como que me metían cosas por el lano me tiraban del pene y me arrastraban por el suelo y pues daños contra mi persona me ha costado mucho colocar este viaje y lo que vamos a hacer ahora para inaugurarlo va a ser todos esos vídeos expuestos y mi cuerpo en primera persona va a estar con él de la mano en el centro de la galería y los dos estaremos en el centro del espacio esta es una forma que estoy haciendo ahora a nivel colocar mi historia trocitos que me faltaban de mi historia como esta historia pues volver a colocar mi historia desde esta parte biográfica y esto sería mi caminar performativo evidentemente este caminar performativo también va a ser un libro que se estrenará se inaugurará en la exposición también pero es un caminar mucho más doloroso que este otro que es más lúdico el de Barcelona que os he contado el caminante o el agora es un más desde el punto intelectual desde pensar desde mucho más cómodo que este con este señor que me tocó compartir noche compartir hotel compartir todo y fue realmente doloroso pero quería contar esta obra que la tengo ahora en este momento abierta aquí en canal que la estoy viviendo en este momento y que el 11 la voy a reabrir con este hombre de la mano para cómo uso performativamente mi historia biográfica para volver a meterme a nivel en canal tengo algunas más pero yo creo que hablamos un rato Eugenia y luego vemos si todavía cabe algo más por ahí que tampoco quiero hablar contigo un rato bueno aquí aquí lo que me lo que me llama la atención es el desandar o sea cómo puedes desandar la vida o cómo puedes desperformancear un performance porque yo yo creo que añades a la vida otros fragmentos de vida nueva que es lo que tú estás haciendo pero cómo puedes entenderlo como desandar la vida o desperformancear un performance que ya se hizo claro yo también la entiendo de una forma que es como se para un poco ¿no? yo este tipo de acciones que yo reando o como dices tú que vuelvo hacia atrás la has sentido también un poco desde la desobediencia de que yo ahora las soy el que las vuelve a vivir pero esta vez por decisión propia no sé si me explico igual que a mí me obligaron a vivir ese secuestro con tres años de edad cuando yo no decidía soy yo ahora el que decido que vas por ahí ¿has vuelto? ¿tienes el micro quitado? ¿el micro? ¿el micro? ahí ahora me escuchaste ¿verdad? perfecto sí, te escuché alcancé sí, yo te comentaba un poco que para mí también es ese volver a andar o volver hacia atrás o volver a performatizar pero esta vez lo que hago es revivir historias que yo he revivido en mi vida cuando yo no tenía poder de decisión porque tenía tres años yo no viví ese secuestro en este caso lo viví obligado ¿no? entonces esta vez como persona adulta ya con 33 soy yo el que decido volver a vivir entonces en mi caso en el performance muchas veces lo que hago es desde un posicionamiento muchísimo más adulto y maduro por mi edad decido volver a esas situaciones y esta vez volver a vivirlas pero porque yo decido es un poco como como ese acto de no nacer o haber nacido obligado ¿no? pues yo vuelvo atrás y yo digo esta vez soy yo el que vuelva a vivir el mismo recorrido del secuestro pero soy yo el que decido no me obliga a nada entonces mi forma de volver a performatizar o volver a andar hacia atrás es desde ese posicionamiento ¿no? para mí es muy importante el concepto y el posicionamiento que sea yo el que decida sí, así bueno respeto y entiendo que para ti es volver a para mí es vivir otra experiencia nueva es lanzarte desde tu experiencia compleja y tremenda de tu infancia hacia una experiencia adulta nueva con un adulto que ya no es el tipo que era cuando te raptó y los dos ya son otras personas y caminaron ya muchísimo y entonces para mí estás añadiendo estás estás llevando algo nuevo tu experiencia vital de tu infancia ¿no? lo cual pues es muy interesante yo no quisiera regresar a las monjas y a los castigos y a esa casa horrible como embrujada en la que pasé dos años día y noche en Querétaro ¿no? en una provincia muy católica de México no 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 podría hacerlo o sea no pero pero lo que tú haces es interesante porque estás añadiendo fragmentos nuevos a lo a lo que viviste de una manera tan tan obligado tan pequeño que uno ve de otra manera todo y siente de otra manera todo pero pues hoy es este francamente eres avasallador o sea es una experiencia es un yo creo que es un trabajo muy muy fuerte y y para ti pues mentalmente también complicado ¿no? sí desde luego y eso que dices que tú no volverías tú no crees que en algunas de tus obras aunque sea metafóricamente aunque sea de forma de concepto no vuelves a ese momento de forma indirecta por supuesto pues toda mi obra es autobiográfica pero me refiero a volverme a meter a la casa y de forma literal ¿no? de forma literal ¿te refieres? las ratas pasándote por entre las piernas mientras estás en el baño y ni siquiera tienes el tamaño para alcanzar el apagador porque eres tienes siete años no, no, no bueno por eso entiendo bastante bien cosas de tu experiencia de biografía ¿no? vinculada con lo católico monjil este con todo lo eclesiástico bueno es que al final España y México tenemos una herencia ¿no? bueno sí, bueno pero en particular mis padres eran hiper católicos y yo me crié en una atmósfera hiper, hiper, hiper católica ¿no? entonces entiendo muchas cosas y muchas represiones inútiles que se ejercen sobre los sobre los niños chicos que a mí también me aconteció pero ¿este otro libro cómo se llama? ¿cuál? este otro el de el que estás haciendo el nuevo este nuevo este nuevo es un proyecto que es la performance más la exposición más el libro y se llama Volver al Padre ah, uff no, bueno es un macro tema claro entonces se utiliza desde evidentemente pues desde mi visión personal yo ya había ensayado ya había hablado hay un documental que se llama Serás Hombre que yo había trabajado ya la figura del padre y había vuelto al padre desde las cartas de Kafka hasta la idea de volver al padre desde el padre católico ¿no? entonces yo como me había adoptado una familia adoptiva y mi familia adoptiva además también la figura esta católica estaba muy presente pues la idea del padre era bastante interesante trabajarla entonces al final mi padre es este señor que este señor que era un señor pues eso heroínómano en la calle ladrón en prisión de forma continua de hecho él está en prisión cuando estoy yo de pequeño y le tienen que sacar para bautizarme enfrente de la iglesia enfrente de la cárcel o sea entonces bueno toda esa historia se puede construir y también yo me ha pasado que como me adopto una familia a los siete y me niegan mi historia de los cero a los siete pues he tenido la oportunidad a través del arte de hacer esa regresión ¿no? y poder construir yo creo que al final dentro de las posibilidades necesitamos todos construir una identidad con lo que tenemos ¿no? y hay algunos que tenemos muchos datos algunos que no tenemos ninguno y algunos que tenemos datos de este señor que se ha sentado conmigo tres días en un coche y me ha contado lo que ha querido ¿no? pues bueno pues la estabilidad se construye cada uno como puede ¿no? los cintientos al final ahí estamos ¿y en el coche vas con tu fotógrafo y tu ayudante? era una furgoneta y en la parte de delante estaba el equipo y en la parte de detrás los dos sentados ahí y él soltando una barbaridad detrás de otra barbaridad detrás de otra barbaridad y yo así al lado he hecho una caca pequeña así en una esquina asustado y y bueno yo es que intento otra vez cada proyecto llega un momento que cuando llevas 16 años haciendo performance y al final pues ya eres tú el artista y tienes el privilegio de ser el artista pues yo intento buscar proyectos donde me vuelve donde pierda mi privilegio donde pierda el poder de artista y donde me vuelva mierda de nuevo ¿no? y ahí me volví mierda de nuevo ¿no? volví a ser el niño no lo pierdes no lo pierdes al revés bueno pero pero volví a ser el niño maltratado en la esquina asustado ¿sabes? de alguna forma sí yo pienso que no lo pierdes sino estás justamente haciendo lo que quieres hacer y estás reuniendo los elementos para saber más de ti y para poder hablar más de lo que quieres hablar en este caso de tu relación con un denominado padre ¿no? que de padre pues no tuvo mucho pero es padre nada si es que ni siquiera fue mi padre biológico que eso es lo raro de este señor era el padrotón de tu mamá ¿no? este señor era el camello es que es una historia un poco así este señor era el camello y el con el que se drogaba mi madre cuando mi madre ejercía la prostitución en la calle entonces este señor estuvo de pareja sentimental cuando yo nací y mi madre como me quería abortar y no le dejaron pues cuando me nací se fue me metieron en una incubadora y de repente a la monja católica del sitio donde nací no se le ocurrió otra cosa que llamar a este señor y este señor en vez de decir no que no es mi hijo pues subió a Pamplona con droga en un lado y conmigo en el otro y se subió en el autobús a Pamplona y me dejó con su familia que su familia eran siete hermanos todos en la cárcel drogas prostitución violaciones y de todo de hecho se murió uno el otro día en la cárcel y eso y era el tipo de familia donde me dejaron y era un señor que acabé en esta familia sin ni siquiera ser mi padre biológico o sea imagínate la paternidad esta pero es un tipo de paternidad ¿no? a mí me interesa saber también Abel ¿qué haces con tu rencor y tu odio? porque estas situaciones generan un rencor espantoso y un odio real o sea no es broma ¿no? sí entonces ¿qué haces con eso? ¿cómo lo...? yo es que siempre he sido un poco apático hacia hacia la el odio voy a decir estoico pero estoico no soy soy apático o sea es decir hacia la postura yo no tengo odio así tengo más odio a la sociedad en general sí que es verdad que tengo un poco de odio a la sociedad pero bueno un poco de odio con cariño digo yo o sea es decir que yo creo que lo canalizo a través del arte ¿no? que yo ya me quedo o sea yo hago performance y ya me quedo a gusto yo ya sé que a ver yo tengo ocho carellas criminales siete denuncias me han pedido seis años de prisión yo creo que ya les estoy devolviendo un poco al sistema mi odio ¿no? ya me odian pero bueno a mí me obligaron a nacer en la sociedad más católica que había ¿no? pues ahora me obligaste a nacer pues ahora no quería esta zapa pues toma taza y media ¿no? es decir y encima ahora justamente los que me obligaron a nacer son los que más me odian ¿no? pues llega un momento que yo creo que es justicia poética no querías niño pues toma niño aquí me ha salido el odio un poco ¿no? la chelet sí pero yo digo el que anida es tu corazón no tanto el odio que se trabaja ya no sé yo tengo el corazón ya me has hecho mierda también llevaba cuatro años ahora de pareja y acabo de romper la semana pasada y eso también ahora me tiene un poco así descolocado ¿eh? no bueno ya estamos dos años haciendo corazón a ver si me sana el corazón hazme el favor pues toda la pandemia bueno tú y yo nos conocimos al borde de una cama te querías meter conmigo en la cama y yo estaba ahí teniendo sexo eso no sé si se puede decir a estas horas pero es que aquí son las dos de la mañana esto ya es hora golfa pero fue en una galería hombre sí todo tiene límites ahí yo tenía sexo y había mucha gente ahí yo generalmente en una galería ¿dónde nos metimos? si no pues sí si yo me acuerdo hace como cinco años ¿no? que estuviste aquí no tengo ni idea yo creo que 2015 sí seis igual siete no lo sé hace tiempo ya ahora voy en enero y febrero a Ecuador y Panamá y la idea es poder escaparme un par de días a Ciudad de México de hecho estaba hablando con Norma y si me escapo nos vemos y voy a enseñar ahora voy a enseñar el vídeo de empatía y prostitución que creo que es un vídeo que encaja muy bien porque es donde tú y yo nos conocimos en esa reactivación y es un poco como el viaje hacia la figura del padre que he hablado pues hacia la figura de la madre ¿vale? lo enseño un poco y así comentamos y hablamos a ver a ver mira yo así sobre la marcha es un poco el que vimos activar lo que pasa que cuando lo activé en México me viste tú María Eugenia era un poco se activó de una forma un poco como diferente porque porque como no había tanto tiempo lo activamos como desde un poco desde el placer la gente que participó era también gente un poco con la que a mí me apetecía no era tanto desde la prostitución este es un proyecto que yo realizo yo igual que he hecho esta búsqueda hacia este señor que es mi padre biológico yo hice una búsqueda de orígenes hacia mi madre biológica ¿no? y en esa búsqueda de orígenes hacia mi madre biológica cuando nos encontramos en una panadería ella sin dientes heroínómana y con una herencia bastante dura me hablaba de que no había empatía con la noche que ella me gestó a nivel prostitución yo viajo a Colombia en el 2012 y decido hacer una pieza donde pongo mi cuerpo en primera persona en el centro de una galería y la gente puede pasar por mi cuerpo y por un intercambio monetario simbólico de 100 besos colombianos que son 10 céntimos de euro pueden hacer con mi cuerpo lo que quieran y este sería un poco el mismo viaje que he realizado con mi padre esto la gente lo puede entender como mucho más violento quizá que el viaje que he hecho de volver al padre con este señor pero para mí son dos formas de violencia una cosa es poner tu cuerpo en primera persona y que la gente pueda violentar tu cuerpo literalmente y otra cosa es que me metan con un coche con el hombre que ha marcado toda mi historia de abuso y de maltrato y él me pueda violentar no solo mi cuerpo sino mi cabeza mi mente y mi estado de ánimo a nivel emocional creo que me hizo más daño este último viaje del padre que el viaje de mi madre a nivel empatía con el proceso de gestación en la cama a nivel prostitución de la cama Sincronización Extremadura 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 Construir cosas o historias o experiencias de los orígenes, pero construirlas desde una forma performativa. La gente entiende más performance quizá con el cuerpo presente y una cama porque es en una galería de arte que quizá el viaje con mi padre biológico en un coche, pero creo que al final no dejan de ser proyectos performativos los dos con resultados plásticos diferentes. El de mi padre se va a convertir en galería ahora donde vamos a ver todos los vídeos y la performance en vivo y este es al revés. Este hizo la performance primero y luego el proyecto más plástico video. Son dos formas de llegar a un mismo punto biográfico. ¿Qué me dices? 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 En la medida que se puso? Llegar exactamente, ¿no? Que es lo que también lo hace performático, ¿no? Y un ejercicio de incertidumbre. De realidad también. Sí, de accidente, ¿no? El accidente yo creo que está un poco presente, que no sabes exactamente. En empatía, claramente, yo no sabía qué iba a pasar allí. Yo a la comisaria le dije, aquí no va a pasar nadie por esta cama, voy a estar aquí dos horas tumbado. Y ahí había una cola. No, pues cómo no. Claro que sí, pero eres muy jovencito, ¿no? Bueno, hija, pero que trabajas desde una historia de dolor, que el texto curatorial era un niño abusado, que eso no era un, ¿sabes? O sea, para mí me parece que pasar por la cama sabiendo la historia de esta persona y tal, hay que tener un poco de, no sé, pero a la gente le da igual, a la gente le da igual. Pero bueno. Fama o quiere, no sé qué quiere. Lo que sea, sí. Lo que sea, que quiere, pero quiere algo. Cada uno quiere algo, sí. Tú, después de pasar por estas experiencias tan cercanas de la condición humana, sobre todo en un lado bastante frágil y bastante abyecto en algunos momentos, ¿tú lo sigues amando? ¿Los sigues teniendo fe, esperanza? ¿Los sigues viendo como una posibilidad de redención? ¿El qué? ¿Al humano? Ah, no, yo el humano, yo estoy desencantado ya hace muchos años. O sea, yo el humano ya me parece que está podrido de raíz. Eso es lo que te quería preguntar. Sí, pero sí, lo del estudio sociológico, yo hago un estudio sociológico con mi ano. Mi ano hace un estudio sociológico. Bueno, porque lo sometes a que describan ahí no sé cuánto. Es una broma, pero sí, que sí, que no está presente ahí. ¿Qué broma va a ser? Es cierto. Pero es una broma de verdad, lo que pasa que suena un poco así, pero sí es verdad. Pero también es verdad que yo en mi historia personal y en mis años de infancia, yo sufrí lo mismo que sufría en esa cama. Entonces, al final, es una forma de cambiar el contexto. El performance también, Esther Ferrer define el performance como espacio, tiempo y cuerpo. Entonces, ¿por qué cuando me violaban a mí con tres años eso era tal? Pero luego pongo un contexto de una cama, un espacio galerístico, un reconocimiento como artista y pasa exactamente lo mismo. Cambia el lugar, el espacio, el tiempo y el contexto. Pero el cuerpo es el mismo. Evidentemente adulto, que también no es lo mismo tener tres años que tener 33, evidentemente. Pero creo que es eso, la misma respuesta, el volver a poner el cuerpo y el decidir yo ahora con un escrito crítico, con una denuncia y con un poder de decisión el que pone el cuerpo presente. Sí, por eso digo, yo lo siento como que a ti te interesa ir más allá de saber algo, más allá de lo que es lo humano, de lo que es el ser humano respecto al otro humano. Y lo pones a prueba y lo pones en juego, ¿no? Igual también hay un poco de lo que has comentado antes, de la rabia y la iria en este proyecto. Porque de alguna forma también al espectador al final, al obligarle a hacer eso que ellos hacen probablemente en otro momento de su vida, el hacer daño de esa forma, al obligárselo a hacer en público, delante de 500 personas, en el centro de una galería, yo creo que al final ellos también luego se van con esa mochila a casa, ¿no? Y esa especie de necesidad de construcción de algo de lo que haya pasado, ¿no? Yo recibía muchísimos mensajes después al día siguiente de gente pidiéndome perdón porque me habían hecho tal en la galería. Digo, pues no haberme hecho esto. O sea, si tú en la galería me has hecho esto o me has metido por el culo una vela que me pasó o me has hecho tal, pues luego no me vengas a pedir perdón, ¿no? Pero sí que pasa que esa performance se vuelve como una especie de estudio sociológico loco donde unos hacen el bien, otros el mal. En Bogotá, la gente que me hacía el bien se puso a la izquierda y la gente que me hacía mal era a la derecha y discutían entre ellos. Yo he tumbado en la cama desnudo, con un calor tremendo, con un olor a pene, a sexo, a de todo, a algo que olía ahí en el espacio. Y la gente discutiendo allí detrás, una señora pegando con el bolso al que me hacía daño. Entonces, la verdad que la meta performance que había afuera fue verdaderamente increíble, ¿no? Ese estudio que había, como decía, sociológico ahí. ¿Serías la señora con el bolso o serías la del sexo duro o la de la vela por el culo? ¿Qué serías? ¿Yo? Ninguna de las dos. ¿Qué harías? No, 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 pues es que no sé qué me inspirarías, porque a veces tu obra me inspira mucha rabia hacia ti. O sea, me choca tu condición de víctima. No, la palabra choca es un poco tonta. Me repugna. Bueno, está peor. Tu condición de víctima, ¿no? No siento conmiseración por ti. Digamos, me da coraje. Y entonces, pero a veces siento una ternura infinita, porque eres, hay como una pureza en ti. Hay como una, hay alas. Te pusiste las alas porque sabes que eres una criatura con alas. No, las alas me las puso porque era un tatuaje que llevó uno que me violó. ¿Pero te las puso con tu consentimiento o te las puso a fuerza? No, no, me las puse yo después. Ah, pues por eso. Las alas se las pones porque tú eres una criatura con alas. Si no tuvieras alas, ya te hubieras realmente suicidado. Pero en lugar de suicidarte, estás creando y estás viviendo y sigues queriendo seguir en el camino. Y vas caminando y ya estás publicando un libro sobre el caminante y el ágora. Es muy poética con las alas. Eso es el tequila ese que estás bebiendo. Estás loco. Las alas son muy importantes. Yo conozco hombres con las alas rotas. Conozco hombres con alas, pero agarrados de las patas con piedras y no pueden volar. No, las alas son muy importantes. Cuando yo me muera, yo quiero encarnar en pájaro. No, 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 no. Las alas son para mí importantísimas. Y tú las tienes aquí. Entonces, yo pienso que te hizo un regalo al mismo tiempo que te jodió, te hizo un regalo. Que luego suele suceder así en las relaciones. Le joden a uno, se lo chingan y al mismo tiempo le regalan a uno. No, pero estas me las hice yo porque las llevaba esta persona, no me las hizo él. Pero bueno, da igual, que es una historia muy turbia y ya he contado muchas historias turbias por hoy, ¿no? Nunca es suficiente, porque tú te has contado historias turbias. Sí, sí. Pues de alguna forma, ¿no? Y entonces tu inteligencia nos permite acercarnos a esas narrativas con ojos de artista y con ojos de aprender. Con ojos de entender, de aprender, de saber de qué hablas cuando dices, cuando hablas de sexualidad, de qué hablas cuando hablas de abuso realmente, de qué hablas cuando estás hablando de empatía o de simpatía o de todos estos términos que ahora se usan en la conversación de todos los días, pero que realmente no sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí. Yo no soy empático. Yo tengo una psicopatía leve, tengo un diagnóstico, tengo un trastorno límite de personalidad y salud asociativo y eso me hace no ser empático. Pero sí que es verdad que al tener unos principios muy claros, pues puedo entender perfectamente cómo conectar desde un prisma, desde un simil empático, lo que no quiere decir que yo sea empático. Si fuera muy empático no podría ser uno de los proyectos que yo hago. Yo no hablaba de que tú eres empático, para nada, creo que no eres empático. No, no soy. No, no eres. Pero te ha interesado lo que es la empatía y que actualmente es algo que a mí me interesa muchísimo. Pero me interesó porque me chocó muchísimo quedar con una mujer destruida por la heroína, por todo, y que se sentara en una silla y que dijera la palabra empatía 45 veces en media hora. Me chocó mucho empatía, 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 entonces me llamó la atención por eso, entonces dije, como ella dice que no empatizamos con mi historia de gestación, con el abuso que supone la prostitución, pues por eso decidí hacer este proyecto, ¿no? Para poder hacer ese proceso de empatía y también para narrar esa historia que mi propia madre me había contado, ¿no? Era un poco ese volver a ese origen. Pues sí. Lo del padre, pero con la madre. Sí, me imagino que si fueras a un terapeuta te diría a lo mejor que eres un TLP, ¿no? Sí, sí, eso es lo que tengo, trastorno límite de personalidad. Es lo que pensé. Sí, sí, lo tengo desde los 16. Ajá, sí. Y entonces lo que te ayuda mucho es poner límites. Eso de lo que hablas que tienes principios, creo que así lo dijiste. Sí. Te ayuda mucho, nos ayuda a todos. Sí. A todos nos ayuda a poner límites. A mí me permite hacer una agenda, yo me tengo que poner una agenda programada porque si no me voy de madre. Pero sí que es verdad que mi obra, evidentemente, mi terapeuta me dice que mi obra es una destrucción, que no la debo hacer. Pero mi obra es la que a mí me fundamenta. Pero claro, ¿qué terapeuta te va a decir que sí, que te pongas delante de una pistola, que te metas con el hombre que te violó, que te metas en una cama y te violen? Evidentemente, el terapeuta no te va a aplaudir esos momentos lesivos, ¿no? Pero sí que es verdad que si no lo haría en el arte, lo haría en mi vida personal, ¿no? Yo haría esos momentos autolesivos fuera del circuito artístico. Así que ya que tengo el mundo artístico metido y ya que estoy en el circuito artístico, pues los hago arropados, ¿no? Claro. Aparte eres multidisciplinar. Estás, lo que me encanta de este último libro es que estás en la fotografía, en la narrativa y en el performance y en una sociología personal, ¿no? En una especie de retrato autobiográfico, pero del presente, no del pasado. Creo que la pieza contemporánea debe ser multidisciplinar, ¿no? Yo creo que al final estar lejos de la pedagogía, lejos de la escritura, lejos de la transdisciplinaridad que supone, pues desde luego la performance, el vídeo, la foto, yo creo que al final tenemos que comunicarnos por donde podamos, ¿no? Y la gente que tenemos incapacidad o poca capacidad de comunicación por una enfermedad mental o por una herencia personal, yo creo que nos tenemos que agarrar a lo que nos deje, nos posibilite, ¿no? A lo que sea un altavoz. Y el arte, desde luego, es un altavoz, la escritura es un altavoz y, bueno, hay muchas formas, ¿no? Y estar aquí hablando contigo es un altavoz. Claro. Señor Chalet. Sí que lo es. Pues es un placer hablar contigo porque tu mente, a pesar de las experiencias por las que ha navegado, caminado, es lúcida y es de mucha claridad y de mucha lucidez y eso de mucha inteligencia, eso es un don, es, bueno, no sé, lo has desarrollado y a mí me encanta poder acercarme a una mente así. Te agradezco mucho. Yo creo que tanto en tu historia como en la mía, ¿no? Yo creo que los cuerpos heridos, al final, las mentes sobreviven, ¿no? Y las mentes supervivientes, al final, tienen que sobrevivir porque no les queda otra. Eso sí. Siempre queda otra porque siempre está la posibilidad de... De rendirse, ¿no? Sí, sí, claro, de rendirse. Pero dentro de este caminar y dentro de esta navegación, dentro de este seguir queriendo caminar, pues preferimos resistir y preferimos sobrevivir ya que somos sobrevivientes, ¿no? Desde que nacimos sobrevivimos. Yo también soy sobreviviente. No es la misma tecidura que tú, pero algo que hace eco, ¿no? Entonces, a mí me resulta especialmente interesante hablar contigo y poder intercambiar opiniones personales y sentimientos también personales. Porque yo veo que tú te encanta teorizar, bueno, te encanta ir como a la teoría, ¿no? A los teóricos y generar un marco teórico de esto, del otro y en marcar dentro de teorías y esto. Yo antes lo hacía, pero ya no lo hago. Ahora yo me voy directo sobre lo que yo veo y yo creo, ¿no? O sea, sobre un solipsismo que no sé si comparto también contigo. No sé si alguna vez te han tachado de solipsista. Sí, sí, entiendo por dónde vas. Yo sí, entiendo. Pues sí. Digamos que la experiencia de la vida es a través de lo que tú sientes y ves. Y lo demás realmente, pues sí, incide en ti, pero de otra manera completamente ajena, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que a mí sí me pasa. Cuando traté de hacer fotografía social, nomás no pude. O sea, ni lo he vuelto a intentar porque sé que no es mi camino, pero la fotografía en escena, puesta en escena y la fotografía sometida a collage, a roturas y a fragmentos, esa sí se me daba. Entonces, pues yo creo que los artistas vamos descubriéndonos y vamos sabiendo qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos abarcar y llegar. Y yo respeto tanto a una persona que es nada más pintor y lo amo porque me encantan los pintores, como a una persona que es transdisciplinaria o multidisciplinaria o que nada más es algo y eso es lo que le gusta desarrollar. A mí el deber ser del arte me molesta un poco, pero yo sé que tú sí tienes todo un discurso del deber ser del arte, ¿no? Sí. 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 A veces sí, a veces no. También depende. Como buen TLP, como has dicho tú, depende del día que me pilles. ¿No? Pues eso. Igual hablamos mañana y te cuento otra cosa. A ver. Igual hablamos mañana y te cuento otra cosa. ¿Por qué esta mañana? No, digo... Ah, tú eres así, que vas cambiando, que vas cambiando. Ah, sí, claro, porque tu mente también va cambiando, sí, a mí me pasa. Igual soy María Inés y soy moja. Claro, o mañana amaneces de malas o amaneces al revés totalmente frívolo y entonces me encuentro con otro Abel, ¿no? Sí, lo entiendo muy bien. Ah, sí, sí, por ahí más. Lo de María Inés no, ¿eh? Lo de María Inés todavía no. Imagina que sería entretenido levantarse como María Inés, pero no. ¿Y quién es María Inés? No sé. Una posibilidad de un yo. Ah. No, era un... No, da igual. Sí, sí, bueno. Las bromas con diferencia horaria y tal son complejas. Pues yo creo que nos han dicho más o menos que teníamos que estar como hora y cinco, hora y diez. Creo que ahora nos van a hacer preguntas. No sé si se queda alguna cosa en el entero que puedes comentar. No, yo estoy muy contenta de haber hablado contigo y de haber hablado de este libro que me interesa en particular. No lo tienes, ¿no? Ya te lo vamos a mandar. No, lo conozco en línea, pero bueno, lo conozco ahora como estamos conociendo la realidad virtualmente. Hazme favor. Entonces, pero anhelo tenerlo y verlo. Al final esto ha sido un agora prolongado, ¿no? Porque al final el agora consistía en esto, en hablar, en compartir un espacio de intimidad y conocimiento y al final aquí hemos estado ampliando el agora de Barcelona contigo. Sí. Y por cierto, en la portada, ¿ese dibujo es tuyo? No, este es de Paula Bonet, que es una de las participantes. No he dicho los participantes, pero son pensadores y gente bastante conocida, sobre todo en España. Pero bueno, hay de todo aquí. Políticos, pintores, un poco de todo. Es que te pinta como un hombre mayor, digamos, no te hace justicia. Sí, es un hombre con más edad, etcétera, ¿no? Y además... Era así. Paqueteado. Sí. Depende del día de lo que digas. Hombre, con ella quedé el día 7 y después de 6 días yo estaba con esta pinta, ¿eh? Que llevabas 7 días casi sin dormir. Pues sí, sí lo creo, sí lo creo. Y traes aquí una rajada, ¿no? No, aquí pone madre. ¿Eh? Es que... ¿Qué es? Madre, pone madre. ¿Es un tatuaje? Sí, pone madre. ¿Dice pone madre? Madre. No, no se pone madre. Madre, sí. ¿A qué te pusiste madre? Sí, ¿por qué? Para verlo en el espejo diario. Hay un estudio que te dice que es la primera parte que toca al salir. Ah. Historias. Historias. De una mente perturbada. Historias. Pues parece que no hay preguntas específicas. Pero eso las leerá alguien, ¿no? ¿O dónde salen las preguntas aquí? Que yo soy como tú, con la tecnología un poco... Ay, pero tú eres millennial, oye. No, no, no se vale. Yo hace tres años no tenía celular. Sí, o sea, soy un... Bueno. Es un arte. Rebelde. Norma. O Mariana. O alguien. Las preguntas, ¿dónde salen? Hola, Norma. Estamos aquí como... Estamos como... María salió por ahí arriba. Estamos aquí como el salón de nuestra casa. Yo cambiando, cargando el ordenador. Esto ha sido un poco... Cuéntanos, Norma. ¿Hay preguntas o no hay? No nos quiere nadie. Bueno, salud porque ya se va a acabar mi mezcal, no tequila. Salud porque se ha acabado ya esta mierda, ¿no? Mira. No, no. Yo estoy muy contenta. Aprecio mucho la vida. Oye, pues ya me encamino a edades muy serias. Pero muy bonitas porque son de un disfrute que yo no conocía. Así que si no llegas, te la perdiste. Totalmente. Totalmente. Pues sí. Pero está padre porque el disfrute es puntual así. Así mira, prolongado y bello. ¿Qué nos contáis, Mariana? Ahí está Norma. Ahí está Mariana. Nada más que agradecerles muchísimo a Bale y Maestra Chelet por este nutrido, divertido, interesante diálogo, de verdad. Y de igual forma, por supuesto, a quienes nos siguieron en toda la jornada de diálogos a través del YouTube del Centro Cultural de España en México, pues por su atención, sus comentarios. Y les recordamos que Prácticas Urbanas, miradas desde la sostenibilidad, habitabilidad y saberes espaciales, es un proyecto de territorios subversivos en colaboración con el proyecto Centro Cultural de España en México y programa ICID. De igual forma, les invitamos a seguir las redes y actividades del Centro Cultural de España en México y de territorios subversivos. Mi nombre es Mariana Moyers, soy cofundadora de territorios subversivos y ha sido un placer estar con ustedes. Y pues le paso la voz a mi querida compañera del proyecto, Norma Silva. Como ya veo la cara de provocador de Abel, entonces ahorita va a tratar de... Me hace gracia esto institucional que ponéis voz de línea erótica. Hola. Bueno, lo de su Wikipedia, pues claro, tenía que aprovechar esos datos, Abel, antes de que te vuelvan a tirar. Te ponen de todo ahí, ahí sí que te ponen de todo. Te ponen de todo, uno me ponía que mi padre me violaba, que me casé con mi padre, ponía uno. Pero después la gente se inventa... ¡El mito! Sí, que la gente... Chelet me dice eso, que es importante los mitos. Y mira que ella se dedica a mitos y arquetipos. Bueno, pues intentaré dar la salida en medio de los tropiezos que me haga generar Abel Ascona, a quien también igual que a la maestra María Eugenia Chárez les agradecemos mucho. Bueno, pues muchas gracias también Mariana, que desde Territorios Subversivos, pues no solo queremos agradecer su apoyo para el desarrollo del proyecto, sino también al programa Acerca, y desde luego al Centro Cultural de España en México, a cargo también y representado en esta ocasión por Rodrigo García y Mariana Castro, también por el acompañamiento puntual que dieron a estas jornadas, y en verdad que estuvieron en todas las jornadas, así que muchas gracias. También agradecemos el apoyo técnico durante las transmisiones que nos brindaron, también desde el Centro Cultural de España, y bueno, la identidad, el diseño que hicieron también para el evento. Sin más por agregar, pues soy Norma Silva, cofundadora de Territorios Subversivos, y junto a Mariana Moyers, pues agradecemos su atención. Muchas gracias nuevamente Abel, gracias. Ya vas amaneciendo por allá, queridísima maestra María Eugenia Chelet. Y pues les invitamos a seguir nuestras redes, no solo del Centro Cultural de España en México, sino también a nuestro hermoso proyecto, que es Territorios Subversivos, que aquí estamos tejiendo con mi queridísima Mariana Moyers. Y pues nada, seguimos en el camino tejiendo saberes y sentenpienzares, pues hasta pronto. Abel, ya llévanos a España, vámonos de una vez. ¿El qué? Llévanos a España. Aquí no vengáis, esto es una mierda. Esto está en los países viejos, esto ya huele a mierda. Esto está ya todo caducado y todo viejo. Ahora vamos a la extrema derecha otra vez. Venir aquí, pero para quemarlo. Muchas gracias. Maravilloso cierre. Esto ha sido Prácticas Urbanas. Esperamos en breve estar de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.